¿Dónde hemos dicho que es? ¡Para allá! Ese disparo lo podría dar con este. Más que nada para no gastar tanta de plasma, tío. Mira. Un disparito y me da 25. Salgo ganando. Hay que ir por ahí. Pero antes voy a dar una pequeña exploración. Gracias. Ojo, ¿eh? Esto antes no era así. Este puzzle ha cambiado. Bueno, puzzle. Antes no era ni puzzle, creo. Tengo vagos recuerdos, pero... aquí no había puzzle, que yo sepa. ¿Y qué puedo? ¿Salir por ahí al espacio? Tío, ¿pero qué dices? Como me marea esto, ¿eh? A ver, a ver. Eso, que yo no me apaño. Ah, coño, que se gira con estos botones. Vale, 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 vale. De acuerdo. Vale, vale, vale. No sé si habrá algo más por aquí, en verdad, ¿eh? Lo raro que no han salido bichos. Eso sí me resulta raro. No sé si habrá algo más por aquí, en verdad. No sé si habrá algo más por aquí, en verdad. Vale, vale. Vale. ¿Aquí dentro? ¿Puedo entrar aquí? Ah, no, que es un cohete, un motor o algo. Cuánta mierda hay aquí, ¿no? Diría yo. No puede pasar por aquí. Ay, que no pasa. Me cago en... Espera. Por aquí, no sé, no veo nadie. ¡Oy, oy, oy, que mareo! ¡Oy, que mareo! ¡Oy, que mareo! Creo que por este lado no hay nada, ¿eh? Bueno, objetos. Pero está todo en el otro lado, realmente. Hay para pillar cositas. Por ejemplo, esa caza que hay ahí. 400 créditos más. Otros 400 más. ¿Y esto qué? ¿La nave? No, no puede ser. Pero aquí puedo entrar o algo. Joder, pues... Me ha engañado eso, ¿eh? Pues yo creo que ya está, ¿no? Ahora voy a tener que hacer eso. ¿Dónde está flotando aquello? ¿Ves? Ahora lo ponemos aquí. ¡Pum! Vale. Y le está suministrando energía aquí. Joder. A ver, ¿abres? ¿No? ¿Cómo salen volando? ¡Qué guapo! Eso va por aquí. Hasta esta pedazo de puerta. ¡Pero qué huevos! Espérate. Eso que la puerta es gigante. ¡Hala! ¿Es por ahí? No, es para allá. ¿Y esta puerta que hay, tío? Cositas, supongo, ¿no? Sí. Aquí me tengo que plantar. ¡Uy! Se raya. Pilla, pilla cosas. Pilla cosas, Isaac. La madre que te parió. Seguridad de nivel 3. Adiós. Gracias. Y ya está. La pedazo de sala. Pues tampoco tenía tanta cosa. Una cosa menos. Ahora, tengo que darle aquí otra vez. Y abrimos ese. ¿Y por aquí qué hay? Anda. Gracias. Gracias. Nada más. No. Control de pista. ¿O qué? Cambiar pistas. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¡Ah! Eso así, ¿no? Tiene que ir, digo yo. ¿Y eso así? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué se supone que tengo que mover? ¿Esto? No. Aquello del otro lado. Esto de aquí. No, no. No sé lo que tengo que hacer. ¿Qué? ¿En qué me has señalado? A ver. ¿Ey, aquello de ahí arriba? De hecho, me manda por ahí. Ah, no. Me manda a salir fuera. Pero qué huevos. A ver. Ah, pero aquí. ¡Ah! ¡Coño! Aquí sí que ibas en el juego original. Lo que pasa que, claro. Al no volar. Pues no me sonaba tanto. Míralo. Ahora, eso de cambiar las pistas. No sé lo que coño he hecho ahí, la verdad. No tengo ni idea. Pues claro. Y ahora si quieres aquí. Te vas volando y buscas cosas, ¿no? ¡Oh, uh! Pero qué cojones. ¡Ahí va! Que me dispara un flipado. Espera, que apoyo los pies en el suelo. ¿Dónde está? ¡Cómo mola! ¡Cómo se oye el vacío, tío! Realmente creo que no se debería escuchar nada. Creo. No soy experto en el tema, ¿eh? Debo decir, pero creo que no. Gracias. Es por aquí dentro, sí. Claro, tendré que bajar volando, ¿no? Supongo. Sí, para abajo. ¿Tiene por aquí oxígeno? Pues... Es muy probable que la palme, ¿no? ¿Cómo lo uso? Espera. ¡Corre! ¡Uf! Tiene que tener un botón rápido, pero no sé cuál es. Es que esto ha cambiado bastante, tío. Saliendo de gravedad cero. ¡Hala, sí! ¡Déjenme respirar! ¡Muera, hijo de puta! ¡Hala! ¡Hala! ¡Por listo! ¡Ah! ¿Qué tipo es? ¡Pero es por aquí! ¡Ahí va! ¡A tomar por culo! ¡Has visto que bien! ¡Y ahora le hago aquí! ¡Fado, eh! ¿Por qué hacía ese ruido? ¡Pospechoso, eh! ¿Y qué hay aquí? ¡Esa mierda, nada más! ¿Pero por qué? Pues no había mucha cosa. O sea, no somos castigados por nuestros pecados, pero ellos... Y no, no soy capaz de distinguir nada más. Pero ellos sí, supongo. No lo sé. ¡Ay, qué susto! ¡Puto bebé de mierda! ¡Coño! Unas balitas de la cortadora no estarían nada mal, ¿eh? ¿Registro de qué? ¿De texto? A ver... Tejido orgánico en ingeniería. Sí, que se está extendiendo lo que hay por las paredes. Todo esa mierda. Se está extendiendo demasiado y está rompiendo cosas. Es un resumen. Básicamente. ¿Eh? Alerta. Posición orbital en peligro. Corregir trayectoria de inmediato. ¿Eh? ¿Y si voy por aquí? Anda, mira dónde estoy. ¿Dónde el monorraíl? Vale, vale, vale. No hay nada aquí, tío. Pude. Panda de buitres. Claro, y ahora puedo llamar al monorraíl. Y puede venir aquí. Y desde aquí me puedo ir a otros sitios. Venga, va. Pues déjalo llamado. Y total. Anulando bloqueo de la estación. Ah, no. Que se vuelve a cerrar. Vale. ¿Eh? Tenemos. Hay un registro. Mirad, ¿veis a este? Le voy a pisar, lo siento. ¿Sabéis por qué? Porque el peluca sape. Digo, no. Porque luego sale una mantarraya de esas que les llamo yo. Y si no te lo revientas, se convierte. No sé si será igual aquí en el remake. Pero yo por si acaso lo hago. Tenemos que es... Ah, vale. Le tengo que dar aquí al medio. Espera, 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 espera. Registro sonoro. Registro de ingeniería. Informa Jacob Temple. Ingeniero jefe en funciones. La hostia. No me creo que mi jefe haya muerto. Esto es un caos desde que el capitán murió. Aquí están todos desquiciados. Yo te lo siento. Creímos que los disturbios eran lo peor. Hasta que esas cosas salieron de los respiraderos. Sus caras... ¡Joder! Comía con ellos. Eran amigos de Liz. Exparejas. Y de repente los motores se fastidian. El principal se ahoga y perdemos combustible. Ni puta idea de por qué. Me llevo a Danvers al depósito de combustible a arreglarlo. Si el equipo no está centrado, se vendrá abajo. Cambio y corto. Lleva esta parte al banco para ampliar la ruta de mejora y este... ¡Ah! Pero... ¡Ay! ¡Me cago en su puta madre! ¡Ah! Coño, tío. Voy a comprar esta misma. Es que aquí ahora esto se compra también. Se puede dar algo, eh. Se puede dar algo, tío. Vamos a activar esto, venga. Hombre, jamón. Nos vemos en la sala de control. ¿Novedades con los motores? Sí, pero no tiene sentido. No tienen combustible. La centrifugadora está desconectada. Estamos anclados a cuatro trillones de toneladas. Sin los motores. Nos arrastra hacia el planeta. ¿Puedes hacerlo solo? Claro. Arreglar la centrifugadora, que el combustible fluya. Y después reiniciarlo todo. Pero tú tendrás que estabilizar la órbita. Muy bien, jamón. Es por allí. A ver. Aunque de todas formas creo que aquí da igual. Porque luego tienes que ir a todas las salas. Me parece, eh. Y voy a seguirme el protocolo. Voy a ir por la puerta. Porque luego creo que hay que ir a todos los lados. O sea, que no pasa nada. Vale. ¿Y este qué? ¡Ni! ¡Ole! ¡Y no lo rompe ni nada! ¡Qué polla, eh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué es eso? ¡Ah, la sierra! ¡Hostia puta! La sierra no es de mis armas en este juego, eh. La sierra la voy a llevar de momento. Pero no es de mis armas. A ver. ¡No, tío! Le doy a la I para abrir el inventario. Se me va la olla. Que no es la I. Ahí mismo. Es para probarla. Si es que la sierra no la voy a usar. A ver, es para allá. ¡Hola! ¿Alguien? Hay algo en el váter. Bueno, seis balitas de plasma no está mal. ¡Eh! Ah, me creía que era para lanzarlo, eso, o algo. ¡Hola! ¡Hijos de la gran puta, eh! ¡Anda! Una nota. Reficción de seguridad recuperada. Necesitamos ayuda en ingeniería. ¡Tamper, quítale los alicates! ¡Dile que se callen! ¡Noqueado! ¡Noqueado! Bueno... Henderson, los dientes, se los está arrancando. ¡Suscrédalo! ¿Dónde están las de seguridad? ¡Dios mío! ¡Está muerto! No, está vivo. Pero se ha golpeado con el lámamo. Se arrancaba los dientes. Jefe, ¿qué mierdas pasa? No lo sé. La escuela, la petición de seguridad. Henderson discute irá a la enfermería. ¡Niún lo quiero! Ah, tomar por culo. ¿Qué te parece? Anulación general obligatoria. Imposible determinar el nivel de autorización. Anulación de seguridad general necesaria. ¡Me cago en la puta, tío! A ver... Cortador de plasma gráfico de mejoras ampliadas. Hay una valibilidad especial. A ver... Esta de aquí arriba. Cada disparo provoca daño con el tiempo. ¡Oh! Vale. Me gustaría pillársela. Pero es que hay que pillarle... Esto, esto, esto... Bueno. Esto, esto, esto y esto. Te diría. Para empezar. Luego ya... ¡Uf! Es que la cortadora es la que más uso siempre, tío. A ver el traje. Voy a subirle la duración de la estabilización. Te diría que sí, eh. Yo te diría que sí. De momento. Venga, va. Por example. Y ya está. No tengo más. Aunque creo que ese nodo que me queda lo puedo gastar tranquilamente, eh. Vamos a ver. Es más completo este de hace space, tío. Tiene más cosas y más de todo. Hijo de la gran prorita, eh. Ven aquí, ven, valiente, ven. No huyas ahora, cobarde de mierda. Hijo de la gran... Por aquí sí que hay cosas. Si miras por aquí encima de algo de esto... Creo que había créditos. Me suena, eh. Me quiere llegar a sonar. Gracias. ¡Oh! Pero no sé dónde, tío. Sé que había cositas encima de uno de estos, pero no sé en cuál. ¡Ay, qué susto! A tomar por culo. Y... Imbécil. Atención. Reservas de combustible agotadas. Motores principales inutilizados. Vaya. Fíjate. Enganchado. Ahora me voy para allá. Je, je, je. Espera, a ver. No sé, tío. Ahora no veo cositas. Ahora no veo cositas, macho. Eso no parece nada. Esto sí lo puedo romper. Vale, por aquí no es. ¡Ah, mira! Vale, vale, vale. Aquí no puedo entrar. Bloqueado. Por lo menos esa puerta ya la tenemos abierta. Una cosa menos. Tengo que ir al montacargas, ¿verdad? A ver. Allá. Si vengo por aquí, ¿qué pasa? Créditos. ¿Eh? ¡Ah! La palanca esta. Nada. Restablece los motores. Reabastece los motores, perdón. ...activada. Combustible adicional necesario para reiniciar el motor. Y ahora van a venir cabrones. Como si los estuviera viendo. ¡Míralo! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¿De dónde ha salido ese? ¿Qué pasa? ¿Que no lo he matado de una explosión? ¿Se ve que no? ¡Me cago en sus muertos! No lo había matado, tío. De un petardazo. Es que no vea. ¿Por qué hay aquí de esto del oxígeno? ¿Se va el oxígeno aquí? No me suena a mí eso, ¿eh? Vale. Vamos por aquí. Y ahora creo que va a venir toda la tropa. ¿Se puede dar algo? Puedo hacerle el disparo secundario. Pero no sé si me va a rentar. Verás todo lo que va a aparecer por ahí, verás. ¡Anda! ¡Mi aposta, eh! ¡Vele, cabrón! ¡Off! ¡Aaah! ¡No me doy! ¡Porri! ¡Dios! Creo que ya, ¿no? Creo. Ahí va de esto, por si acaso. Espera. ¿Alguno más? Déjalo ahí, de momento. ¡Efe, última válvula arreglada! Informe de progreso. Jacob Teppel. Los problemas de los motores no son por una avería. Alguien ha cortado los tubos de combustible del motor principal y destrozado las válvulas. Hemos perdido una hora arreglándolas. Ahora hay que reiniciar la estación de repostaje sur. Pero algún gilipollas cortó la electricidad y bloqueó el disyuntor. Sin motores, nos vamos a estrellar en el planeta pronto. ¿Qué hacemos? ¿Alguien tendrá una tarjeta de acceso de esto? Voy a ver si... Espera, ¿oyes eso? ¡Bum! ¡Dónde, vamos! Se ha liado, eh. Se ha liado. ¡Adiós! ¡Cómo mola la cortadora de plasma! ¡Es que revienta, eh! ¡Es que revienta! ¡Ah, mira! La tarjeta. ¡Espera, espera! ¡Ah, sí! ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Lo he cogido? No lo sé. A ver, un momento. Creo que me ha dado uno de estos. Creo. A ver. ¡Ah, está aquí la palanca! Que aquí hay algo en el suelo. Más cargas de impulso. ¡Sin energía! ¡Ah! A ver. ¿Viene por aquí? ¡Hostia, qué susto! ¡Tendra! Isaac, Hammond, Daniels, ¿estás viva? Después del puente pensábamos que... Me alegra decepcionarte. Me he atrincherado en el núcleo informático. Los oigo. Creo que no saben que estoy aquí. Isaac, he localizado tu DR. Estás sin ingeniería, ¿no? Me concederé privilegios de administrador. Quizá pueda ayudarte. ¡Autorización confirmada! Muy bien. No os fíéis de... De esa vocecita, ¿eh? No os fíéis de ella. ¿Así? Hostia, puta. No veo nada, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este... Ah, por aquí, coño. No me fío de nadie. ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde? Tiene alguien, ¿eh? Seguro. Pero vamos, ya te lo digo yo que sí. ¡Hola! ¡Ay, qué susto! ¡Hijo de puta! Dame crédito, cabrón. Y eso no lo había visto. Estoy ciego, ¿eh? ¡Hala! ¡Menudo spoiler, cabrón! Es para que vayáis sobre aviso. Vale, tengo una lectura del combustible. Solo queda un cuarto. Debería bastar. Tengo que poner la cinticubadora en marcha antes de un reinvierta. ¿Qué? ¡Coño! Date prisa, Isaac. Nos acercamos demasiado a Aegis 7. Es para que la conozcáis un poco a la Kendra. También digo, esto es el remake. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si no cambian cosas? Me gustaría. ¡Uy! ¡No! ¡Hijo de la rampa! ¡Qué duro es! ¡Coño! Tiene alguno más. Me gustaría volver a cambiar esto para que haya luz. No sé si es que lo acabo de liar o qué acabo de hacer. No lo sé, la verdad. Yo voy a correr. No sé si me va a valer esto, ¿eh? Pero esto le va a dar tiempo a llegar. ¡Vamos! ¿Qué suena? ¿Qué suena, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué suena? Ah, el cuerpo este. Se ha quedado aquí conmigo. ¡A la dios! Ya no suena. ¡Corre! ¡Vamos, vamos, 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 vamos. ¿Vale? Activa la centrifugadora. ¡Hostias! Este casi me da centrifugadora y media, el cabrón. ¡Tío! ¡Tío! ¡Coño! Aquí, por aquí. ¡Corre, corre! ¡Corre! Y aquí dentro está la mantarraya, ¿ves? ¡Cómo lo sabía! ¡Qué duro! ¡Y! ¿Y ahora dónde? Vale, por ahí. A ver si puedo vender algo. Nuevo artículo disponible. Rastreo de rebotes para la trituradora. Pero esto no me interesa, porque la trituradora no la voy a usar. Y es que... ¡Ah! Esto es para el rifle de impulso. Esto sí me interesa. Pero, 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 pero... Mira, te voy a vender todas las balas de la... Esta. Para ti, para tu cuerpo. Te vendo uno de estos. Es que igualmente no me va a llegar la pasta. Bueno, pues de momento no puedo comprar nada más. Ahora, lo de la mantarraya esta asquerosa lo he sabido a la primera, ¿eh? Bueno, lo he sabido, no. Me acordaba. Me acordaba. Gracias. Gracias, Héctorcito. Mira, mira, mira. Va para arriba el solo, ¿eh? Yo solo le doy aquí. ¿Hola? ¿Onda? Lo he visto. Cabrones. ¿Hola? ¿Alguien? ¿Alguien por la zona? Mirón dice ¿qué? Esto me lo voy a dejar aquí preparado. Porque muy posiblemente le tenga que dar uso. Vale, es para allá. Desinfección almacén. Autorización confirmada. ¿Qué tenemos por aquí? Un buen botiquín. Madre de Dios. Y unas cargas. ¿Y ya? Pues tampoco había mucha cosa, la verdad. Vale, vámonos. A ver. Es ahí dentro. Espera, deja esto aquí un segundo. Abrimos taquillas y cosas. Coño, un banco de mejora también. Más texto. A ver. Más ausencia. Está diciendo que no hay personal. Autorización confirmada. Que están rezando y esas cosas. Que aunque haya desaparecido el... El capitán. ¿De cómo coño van a querer atacarnos tan lejos? Sí, sí que pueden, sí. Mucho texto. No era tanto, pero hago un resumen y ya está. Dos nodos. Vale, ¿qué debería subir? A ver. La cadencia de tiro debería subirla, tío. De este arma. Pues mira. Cadencia de tiro. Vale. Luego, con dos nodos más puedo pillar esto. Cada disparo provoca daños con el tiempo. ¡Qué guapo! Cómo me gustan estas mejoras, tío. Que esto no estaba antes. Me mola, me mola. Al final del texto ponía que el mayordomo era el asesino. Sí. La típica, ¿eh? Típica. A ver. Pero abre, abre. Abre, muchacho. Pasa esto para ahí. Y esto también. Vale. Ahora se va a venir fuerte, ¿eh? Se va a venir fuerte y flojo ahora. En cuanto le dé aquí. ¿Dónde me pongo? ¿Dónde me escabullo? Secuencia de desinfección activada. Sí, sí. Desinfecta, desinfecta. ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? Ah, vienen bebés. Está ahí. ¿Muerto? No hace falta que gaste eso. ¿Qué? Ah, aquí, aquí. Te veo, te veo. Te veo flipado. ¡Au! Por hablar. ¡Más! ¿Dónde? ¡Vaya, hombre! ¡Toma! O sea, no te la viste de venir, ¿eh? Verdaco. ¡Corre, recarga! ¡Ah, que está vivo! Ya no. ¡Cinco balas me quedan! Te puede dar algo. ¡Hala! Acabó. Secuencia de desinfección activada. Gracias por la espera. Ha sido amena, ¿eh? Desde luego. Ha estado bien la espera. No me he aburrido, eso seguro. Botiquis mediano diagrama, vale. Por si los quieres comprar. Balitas. Vamos a recargar. Tengo que ir con la ametralladora un rato. Me guste o no. Porque si no... Me quedo sin balas de la cortadora de plasma. ¡Anda! Mira un nodo. En el suelo. Eso es inédito, creo. ¡Hostia, que vienen! ¡Los cabrones! ¿Muertos los dos? Tiene pinta. No hay más munición de la cortadora que no veas. ¿Qué ha sido eso? Uy, la chispita esa que ha salido ahí. Me ha rayado, ¿eh? Pero, ¿qué cojones? ¡Hola! Anda, un semiconductor. Vale. Registro textual. Bueno, mucho más texto. DRI no disponible para mensaje prioritario. Transcripción suministrada a almacenes. ¿Estáis ahí? ¿Estáis ahí? ¿Por qué tardan tanto? La centrifugadora sigue desconectada y se nos acaba el tiempo. Sin contacto por enlace del DRI desde que se fueron, jefe. Están muertos, ¿verdad? Llevaron todas las armas que teníamos. Si hubieran tenido problemas, nos habían avisado. Se habrán caído en un improperio. ¿Agujero? Improperio. Tenemos una carga tectónica calgando del culo. ¿Y si desactivamos los anclajes gravitatorios o soltamos la carga para ganar algo de tiempo? Ya lo he intentado. Como no arranque la mitad de los cables de la nave, solo los miembros de la junta de CEC tienen autorización para soltar tanto mineral. No puedo arriesgarme a improperio, a los accionistas. Y sin centrifugadora para equilibrar la nave, nos vamos a estrellar en el planeta en cuestión de horas. Con un poco de suerte. Pues muy bien. ¡Cállate, hombre! ¡Cállate! Que charlas mucho. Quede muy pesado. ¡Ay, Dios mío! Entrando en zona de gravedad cero. Bueno, lo de zona me lo he inventado yo. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Hostia lo que es! ¿Llego? No llego, ¿no? ¿Y aquel? ¡Quita, hombre! ¡Míralo! No llego ahí ni de coña. Ahora volaremos. ¡Volaremos! Al nivel inferior. Ah, esto es un ascensor. Pero no me hace falta. Porque puedo volar. ¿Puedo volar? ¡No! ¡Puedo volar! ¡Ehm! ¿Qué? 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 ¡Uy! ¡Hijo de puta! ¡Muere! ¡Venga ya, tío! Gracias. ¡Clipado! Hay que conectar esto. Vale, pero así. Ahora, uno conectado. Llego botiquín. A ver. Este también. ¡Conectado! ¿Le falta uno o no? Vale, ya está. ¿Qué es lo que funciona? Eso, ¿no? ¿O no? Activa la centrifugadora. Sí, sí. Pero la cuestión es... ¿De dónde? Porque no me lo marca. A ver, a ver. Estoy escuchando cabrones. Lo que pasa es que no sé dónde. Como le vea, va a flipar, claro. ¡Míralo! ¡Lo veo! Déjalo, déjalo. A ver qué hace. ¡Va a venir a por mí! Por listo. A ver. No, no lo marca, tío. ¿Puedo hacerlo aquí? ¿O no? No. Pantalla informativa, sin más. Debe ser por aquí, entonces. ¿Qué? Tiene pista. Aquí, aquí. ¡Hostias! Toda la mierda se va afuera. Trifugadora activada. Restableciendo equilibrio con la carga tectónica. Vale, es por ahí. ¿Y si me vengo para acá? ¿O por aquí vine? No, no. No me suena, por lo menos. Pero no hay nada. ¡Ah, sí! Gracias. ¡Corre, Forrest! Ahora sí que me va a dar la risa. Aunque puedo volar, ¿no? Puedo volar. Ah, no. No puedo, ¿no? Ojo. Espérate. Vamos, vamos, vamos. Vamos, pasa. ¡Corre! ¡Corre! ¡Amúflate aquí! ¡Corre, Isaac! ¡No, fuck! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Me va a pillar! ¡Adiós! ¡Primera muerte! Mucho he durado, es en morir. Me cago en la puta. Y el bicho este, míralo, por ahí viene. Espérate, déjalo, déjalo que venga, déjalo. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Uh! ¡A la mierda! ¡No sé lo que me ha dado, pero algo he cogido, eh! ¡A la corre que viene! ¡Hijo de...! ¡Hijo de la gran perrita, eh! ¡A la muere! ¡Tranquilo, Isaac! ¡Tranquilo! ¡No teme a chicopales! ¡Vamos, pasa! ¡Corre, Isaac! ¡Corre! ¡Corre por tus muertos! ¿Qué por aquí? ¿Qué? ¿Y si sigo? ¿Habrá algo aquí en este hueco? ¡Lo descubriremos! ¡Bah! Un este de munición. No era tampoco. Hay que esperar a que pase una vez, por lo menos. Que si no la cagamos. Ha sido una muerte tonta, en verdad, eh. Ha sido una muerte bastante tonta. Si me llego a esperar, no muero. Pero no pasa nada, hombre. ¡No hay puto amo de fucking conios! ¡Hostias! ¡Hombre, cabrón! ¡Qué duro! ¡Dios mío! Que si, Isaac, que si. Que te duele. Si yo lo sé que te duele, hombre. Pero cállate. ¡Corre! 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 ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Diez segundos! ¡Ay, qué susto! ¡Hostia! ¡No me acordaba de esto! ¡No! ¡A ver, que no lo veo! ¡Que me lleva un gusano! ¡Que me lleva! ¡A tomar por culo un gusano! ¡Gusanos a mí! ¡Ja! ¡Me va a tocar la pinga! ¿Por dónde? ¿Por aquí? Sí. Para allá creo que no había nada ya, ¿no? Le ha faltado una linterna a la Isaac. Aparte de la que lleva las armas... Está muy bien. Una para el traje, hombre. Aquí entre, ¿no? Almacén. Sí, ahí entre. Vamos para arriba. ¿Qué edad se va para un lado? ¿Por qué? Supuestamente el ascensor está subiendo. ¡Ahora baja! ¡Mira! ¡Wii, wii, 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 wii! ¡Me va a la olla! ¡Hola! Buenas tardes. ¡Ah, aquí dentro! Vale. Pero espérate, espérate, Kendra. No seas pesada, ¿eh? Vale, ya puedo comprar botiquines medianos. Me parece estupendo. Vende esto. Vende esto. Y ya. ¿Esto lo puedo vender? Ah, no. Lo puedo guardar. Es que si lo guardo no me dan munición. De momento para venderla viene bien. Vamos a comprar esto. La mejora para el rifle de impulsos. Sí, señor. Y luego un nodo. Hay que ir comprando noditos también. ¿Qué hago? ¿Guardo? No he guardado todavía la partida ni una vez. Ah, paso. Me suda la picha. Hostia, aquí voy a donde estoy pensando. Espera, 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 espera. Espera. Sí, voy a guardar, sí. Guarda. Sí, por favor. Guardar es de cagones. ¿Qué capítulo ponía? Guardar es de cagones, dice. Voy por el capítulo 3. Y no he guardado ni una vez hasta ahora, eh. He guardado por... Realmente tiene guardado automático, pero... Digo, voy a hacer un guardado automático. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Pero y esto? A ver, a ver. No lo puedo evitar. No lo puedo evitar. Tengo acceso a los archivos protegidos. La CFE no vino solo por unos derechos de explotación. ¿Qué quieres decir? El brote se desató en la colonia después de que los mineros desenterraran un artefacto. Algo alienígena. Eso es imposible. Pero explicaría por qué el acceso a EG-7 está prohibido, ¿no? Órdenes del gobierno de la tierra. Habéis flipado, eh. Cuando los mineros encontraron el artefacto empezaron a surgir casos de alucinaciones, paranoia, suicidio. A pesar de ello, el Ishimura subió la llamada a este sitio a bordo como si fuera su... ¿Pero qué? A bordo. Embalada y lista para su entrega. ¿Y qué es lo que he conseguido con eso? Me pregunto yo. ¿Eh? ¿Esto es munición? Ah, es el cargador que acabo de sacar. Digo, ¿pero por qué no lo coge? Sí, ¿qué acabo de hacer con eso? Acabo de hacer nada, ¿no? Toma, pilla. Hijo de puta. ¿Lo tengo que parar otra vez? A ver, déjame pasar. Concho. ¿Hay algo por aquí? Es que esto es nuevo, tío. ¿Pero y qué he hecho con eso? Me pregunto yo. Abrir la puerta, eso es lo que he hecho. He cerrado la que vengo y he abierto esa. Pero... Y si le doy al otro, ¿qué pasa? Espérate. Y si en vez de ese... A ver... Ah, se paran los ventiladores. Vale. Vale. Así tengo las dos puertas abiertas y total. ¿Qué más me da? Saliendo de gravedad cero. Ah, sí, sí. ¡Dios! ¡Qué puto ruido! ¡Hijo de puta! El lanzallamas. Hostia, qué escándalo, ¿eh? Anda, ya tenemos lanzallamas también. ¿Y qué pasa? ¿Que lo tengo que usar o algo? Quiero decir... A ver... No, ese botón no es... ¡Dios! ¡Ay! ¿Puedo achicharrar todo esto? No, no. No parece, por lo menos. ¡Ah, que se mete así! Ya decía yo. ¡Uy! ¡Hala, sufre! ¡Qué cojones! ¡Para que dejes de sufrir, hombre! ¡Hala, ya no sufres más! ¿Qué? ¡Uy! Yo creo que eso le duele al bicho, ¿eh? Sea lo que sea. ¿Aquí puedo entrar? No, nivel 3. Se necesita autorización de seguridad de nivel 3. ¡Anda, sí! ¡Joder! No lo hubiese adivinado, ¿eh? ¿Dejo la puerta? ¡Ah, no! ¡Vamos, para adentro! Registro sonoro. Registro de ingeniería. Y último registro. Informa Temple. Nadie contesta al enlace de ERI. Creo que mi equipo ha muerto. He encontrado el módulo cinético con el que destrozaron la centrifugadora. Es cárcito. ¿Quién sabotearía a Elishimura en un momento así? Alguien. Se murió. ¡Ah, mira! Que te da objetos y todo. ¡Flipado! Mejor. Anda, un banco de mejoras, ¿eh? Aunque sí. ¿Hay algo más? No. A ver. Vale. Nueva habilidad para el rifle. A ver un momento. El rifle es que sí lo uso. Es lo que te da aumentar considerablemente la cadencia de tiro. O sea, dispara más rápido todavía. Vale. Vale. ¿Qué quería yo mejorar? Esto. Mira. ¡Pum! ¡Pum! Ahora revienta este arma. Bueno. Va a reventar más todavía. El traje que le puedo subir. Es que me interesan los PS. Pero claro, están un poco lejos. Zona de estabilización. Venga, va. Prismamente. La cortadora de plasma va cheta, ¿eh? Ya parece que no, pero va cheta. ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué más le ha hecho? Sí, ¿no? Sí. ¡Los mierdejillas estos! ¡Ah, que se mueren y no explotan! ¡Vaya! Me he hecho daño a mí mismo, ¿eh? En el original explotaban, ¿eh? Créditos. Dos mil doscientos créditos. Cuidado, ¿eh? Cuchillas. ¡Ah, el diagrama! ¡Ay, qué susto! ¡Aguanta, amigos! Autorización confirmada. Muchas gracias. ¡Ay, qué susto me ha dado a mí! Este condeinao. ¡Qué susto, coño! ¿Quién sigue? Seguro que hay alguien más por aquí. ¡Mira cómo es, eh! ¡Es un gordaco! ¡Corre, corre! ¡Hala! Se murió, ¿no? ¡Qué pinta! Hostia, le explotas la tripa y te salen más bichos todavía. Puede llevar dentro dos bebés o bichitos chiquitillos de esos. Lo cual no mola. Es por la puerta. ¡Hala! ¡Hala, verga, Lupe! ¿Hay algo aquí? No. Porque aquí dentro algo habrá, ¿no? ¡Muere! ¡Imbécil! ¡No me ha dado nada! Antes me ha dado objetos, pero ahora no. ¡No hay nada más! ¡Ah, qué decepción! Ahora sí que me tengo que ir ya. ¡Muere! Ahora no me dan nada. No vale. ¡Eh, eh, eh, eh! Que me pilla la puerta y me revienta, eh. Allá, ¿verdad? Sí. ¿Y este? ¡Arde! ¡Inventario lleno! ¡Prolucionado! ¡Madre de Dios! ¡Qué escándalo de puerta! Me gustaría encontrar... Me gustaría encontrar... Me gustaría encontrar... Un... ¡Muere, hombre! ¡Muere! Una de estas para vender. No tengo espacio para nada, eh. No tengo espacio, tío. ¡Madre! Pero bueno... Es para allá. Y si entro por aquí, ¿qué hay? ¡Cositas! Necesito un almacén, tío. Para vender cosas. Es por allí. Si sigo por aquí, ¿qué pasa? ¡Uy, uy, uy! ¡Que se apaga la luz y todo! Ahora un almacén por aquí. A la sala de control. ¿Cómo? Pero aquí no es donde... ¡Ah! Pues mira, justo. ¡Hostias, hostias, hostias! Justo me he dado. Vale, que sí. Hidracina gelificada para el lanzallamas. Pero eso no creo que lo compre. A ver... Vamos a vender el semiconductor de oro. A ti. Vamos a vender todo esto. A ti. Vamos a vender uno de estos. Pa' ti. Y voy a guardar la sierra, ¿eh? La voy a guardar. Porque no la uso, tío. Es que no la uso. Esto no me interesa. De momento me voy a comprar un nodo. Ala, pa' mí. Pa' mis huevos. Que sirve. Vamos a ir, Isaac. Y ahora me puedo ir por donde yo me quería ir. Ahora sí que puedo hacerlo. Saliendo del vacío. Very good. ¿Qué ha sido ese grito? ¿Lo he escuchado por aquí? No lo sé. Y... Adiós. Hijos de la gran prorita, ¿eh? Mira lo que os hago. Mira. Ah, que es una granada que lanza. En el original no hacía eso. En el original ponía la ametralladora así para arriba y empezaba a disparar en círculo. Bueno... Bueno que viene. Corre, corre. ¡No! Joder, la gran prorita, ¿eh? No se han salido los bichos, ¿no? Vale, bien. Me sirve. A ver. Por ahí arriba es... Atención. Fallo de energía. Un botiquín grande, tío. Sustituye la célula de energía para iniciar la ignición. Que sí, pesa. Cállate. Un rato. Mira, otro nodo. Explosivo de estos. Lo voy a dejar por aquí a mano. Para poderlo ver. Porque si no... Más cositas. Y en créditos. Uy, ¿y esto? Tiene toda la pinta de que se abre, ¿eh? Fallo de energía en el motor. Sustituye la célula de energía para iniciar la ignición. Brass. Otra vez. ¿Y eso qué ha pasado, Nemesio? ¿Qué más? ¿Qué más cositas? ¿Qué más? Ahí va. Que esto se abre. Cállate. Te iba a meter un piso. Todo. Otro botiquín. ¡Atención! ¡Ah! Con que sí, ¿eh? La célula de energía para iniciar la ignición. ¡Qué pesada eres! Que ahora la buscaré, hombre. Cállate un mes. ¿Dónde está la célula de energía? ¡Mírala! ¡Déjala! Me diría que la había perdido. ¡No, hombre! ¡No! Déjala por aquí cerca. Ahora las conectaremos. De energía en el motor. Sustituye la célula de energía para iniciar la ignición. Señora, ¿se puede usted callar? Voy a subir al otro lado también. A ver que hubiera o hubiese. Ah, que por aquí puedo bajar. No he visto la subida esta antes. ¡Qué gilipollas! ¡Bim! Diagrama de combustible, vale. Sí, sí. Cállate. Hasta que no conecte la célula. No te vas a callar. Con lo cual. Vamos a conectarla cuanto antes. Más que nada por no escucharla. Que es muy pesado. ¡Hala ya! ¿Te has quedado a gusto ya? ¡El primero! ¡Hombre, esto no! ¡Ay, que viene! ¡Toma! ¡Toma la boca! No hay más explosivos de esos. A que le enganche un vómito a este. A ver, vomítame. Vomítame, flipao. Me he equivocado. ¿Qué te ha pasado? ¿Le he dado? A ver, vomítame otra vez. Ven, vomítame otra vez. ¡Toma! ¿Pero qué te crees? ¿Que te tengo miedo o algo así? Toma, pilla. ¡Hostias! ¡No te ataques! ¿Cuántos vienes? ¡Monid! ¡Me parto los cojones! ¡Epa! ¡No, no, no! ¡A que duele, eh! ¡A que duele! ¡Au! ¡Ay, les quemo! ¡Les quemo con este arma! ¡Qué bueno! ¡Esa mejora me ha gustado, eh! ¡Y orden de inicio! ¡Que sí, que ahora voy! ¡Cállate la boca! A ver... A ver... Vamos a confirmar la señora, que es muy pesada. ¡Dios! ¿Y ahora qué? Vale, volvemos. ¡Ah, hay que volver literalmente! Hay que volver. Vale. Volvamos. ¡Bien, hombre, bien! ¡Bien, hombre, bien! ¡Bien, hombre, bien! ¡Bien, hombre, bien! Daniels, dame los datos que tengas. Intentaré ajustar el rumbo. Justa, justa. Desbloquea el monorraíl desde Ingeniería. Abriré la estación del puente. Nos vemos allí. Trabajaremos juntos. Monorraíl. ¡Monorraíl! ¡Monorraíl! ¡Estoy aquí! Nicole. La, ha visto... Vale. Me voy a callar. A ver. Por si acaso. Ahora puedo comprar combustible. Que sí, que sí. Que me deje. Algo para vender. Es que hasta que no tenga las dos armas que me faltan, para hacer mis cuatro armas... ¡Monorraíl! ¿Cómo lo sabía? Digo, ¿verás, Héctor? Voy a vender este botiquinardo gigante. Para ti. ¡Oh! Y le voy a vender uno de los chiquitillos también. Para ti. Vale. Y te voy a vender, yo creo que la munición esta. El lanzallamas lo voy a acabar guardando. O sea que... Vale. Y me vas a vender... Otro nodo. ¿Y por qué no? ¡Hala, para mí! Muchas gracias. Ahí. Es por aquí, ¿verdad? Sí. ¡Ah! ¡Ale, vale, vale! Vale. Ahora sí que voy a tener que coger... Todos los sistemas en marcha. Logro desbloqueado. Pues yo me alegro. Capítulo 3 completado. Capítulo 4. Operación salvamento. Yo me alegro. ¡Gracias! ¡Gracias!